Tony, la cámara chambera esta noche presente, sí señor, la gente de Manhattan, la gente de Manhattan, el grito de los mexicanos que se escuchen, el grito y la bulla de las mujeres solteras, bueno, continuamos esta noche. Dice el caballo, dice el caballo, la cámara chambera. Dice el caballo, dice el caballo, la cámara chambera. Dice el caballo, dice el caballo, la cámara chambera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!